Soy Andrés Espinoza, fotógrafo y artista. Mi proceso creativo comienza antes de disparar. Descifro cada ingrediente para tener los recursos necesarios y sentir libertad al crear. Mi Samsung Galaxy S24 Ultra se convierte en mi aliado. Gracias a su innovación y cámara potenciada por inteligencia artificial, estoy listo para lo que sea. Con el modo Pro tengo el mismo control que en mi cámara profesional. Puedo decidir el acabado que yo quiera. Galaxy AI me da sugerencias de edición y me permite borrar elementos para construir fotos que no creía posibles. Puedo jugar y enfocarme en capturar momentos inesperados sabiendo que con Galaxy AI puedo componer después. Y ahora con Nightography en cada lente, puedo disparar en condiciones de luz extrema sin perder un solo detalle. Lo último de Samsung en Falabella.